¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a dibujar un corazón contento. Vamos a hacer en primer lugar la forma de nuestro corazón. Como ya sabéis, tenemos que ir haciéndolo y ir hacia abajo haciendo una forma de pico. Una curva y los metemos hacia adentro haciendo el pico. Ya tenemos la forma de nuestro corazón. Ahora vamos a hacerle unos ojos, vamos a hacer bien grandes, así y otro exactamente igual al lado. Ya lo tenemos. Le vamos a dibujar unas cejas, así. Y le vamos a hacer una sonrisa muy, muy, muy feliz. Para ello vamos a hacer así, vamos a marcarle la lengua y listo. Ya tenemos nuestro corazón sonriente terminado. Dime en los comentarios qué te ha parecido este dibujo. Dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo de DibuClases. ¡Chao, chao! Ah, y no olvides seguirnos en nuestro canal de juguetes El Cohete Azul.